Mujer tenías que ser. Así se llama el proyecto del Centro Instituto Maestro Padilla que ha celebrado el tercer concurso Intercentros Dale al Arte por la Igualdad. En esta ocasión, los participantes han tenido que diseñar una funda de móvil con la temática de igualdad. Se han dividido en tres categorías. Educación infantil y primaria, educación secundaria y bachillerato y ciclos formativos. Estos han sido los ganadores. La imagen de un chico y una chica, los dos contribuyendo para conseguir la igualdad. La mayoría de imágenes, como he dicho antes, son bastante agresivas las ideas que tienen. Quería que esto transmitiese tranquilidad y empoderamiento y supongo que lo ha conseguido. Esta es mi funda y yo la he querido hacer así porque he visto muchos diseños así y me ha gustado mucho porque es como mitad hombre mitad mujer y en los ojos tiene el símbolo del género. Pues yo estaba en mi casa estudiando y me lo dijeron y yo le estaba preguntando a mis padres si era mentira. Pero no, no era mentira, yo me ilusioné. Patricia López García no ha podido asistir al evento, pero ha recibido su premio en la categoría Bachillerato y ciclos formativos. Los premios, la entrega de una placa a cada uno de los centros ganadores Obsequio del Ayuntamiento de Almería, un bono de 30 euros para gastar en Sumigraf o Cebras, un regalo por parte de la Casa de las Carcasas del diseño de la carcasa ganadora y la exposición de todos los diseños participantes en la Escuela de Artes. La entrega de premios se ha realizado en la Escuela de Artes y su director, Cristóbal Díaz, ha querido dedicar unas palabras. La Escuela de Arte es la segunda edición que colabora con el Instituto Maestro Padilla en este concurso de Darle el Arte por la Igualdad. Creemos que por tres motivos fundamentales, por la educación que al fin y al cabo nos une, como instituciones, por el arte, siendo uno de los pilares de estos concursos, la Escuela de Artes no podía faltar, y sobre todo por la igualdad, que como bien sabéis, nuestra institución, nuestra Escuela de Artes, es una de las organizaciones que siempre ha apostado por la igualdad en esta ciudad y pueden comprobarlo con la exposición que está compartiendo ahora mismo el espacio con esta de carcasa. Tampoco se han perdido esta cita representantes del Instituto Maestro Padilla y de la funda de las carcasas. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, ni la madrina del evento y tiktoker, Laura López. Que centros educativos se impliquen tanto en temas como son la igualdad y la violencia de género, creo que es muy importante, sobre todo en esas edades en las que se está creando como un poco la personalidad e influye tanto en los niños. Así que muy bien que se toquen todos estos temas en la educación. Fue una colaboración un poco improvisada, pero le propusimos esta idea a la Casa de las Carcasas y muy diligentemente dijeron que sí, aceptaron todo. Y nada, contentísimos de colaborar con ellos, de que se involucren de esa manera con un centro de la capital almeriense y contentos de la gran aceptación que tenemos todos los años, porque lo interesante de estas propuestas también es que el alumnado de distintos centros se conozca, de la propuesta de otros colegios, de otros institutos, y es una manera de acercarnos dentro de Almería de provincia y nos conozcamos todos un poquito más. Y la verdad es que ha sido alucinante ver las ganas, la ilusión que les ponen y los diseños tan estupendos que hacen los alumnos de distintas edades. Mira, desde que llegó la propuesta fue algo magnífico, y más porque la Casa de las Carcasas empezó como un sueño, y si lo crees, se crea. Entonces, siempre desde la Casa de las Carcasas hacemos que la ilusión se pueda mantener y se pueda materializar. Y más en una empresa donde la mayoría realmente somos mujeres y los altos cargos también son de mujeres. Siempre queremos fomentar la igualdad y que todo esto se mantenga, y más principalmente en edades como las que son de colegio, ese bachillerato, donde todavía somos esponjitas, donde vamos absorbiendo absolutamente todos los conocimientos y un poquito de lo que vamos viendo. Mientras más podamos adaptar y coger esta información de igualdad, la Casa de las Carcasas, y estoy segura que todo el mundo, va a poder apoyar este movimiento. Este año se ha tenido una idea muy original, que ha sido la idea de hacer unas fundas de móvil. Han sido un total de 140 los trabajos que se han presentado, un total de 11 cursos que han participado. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Almería, como sabéis, hemos preparado muchísimas actividades en torno al día 8 de marzo, el Día de la Mujer, para visibilizar lo que tiene que ser algo que es justo y necesario en una sociedad civilizada y en una sociedad que tiene que ser de iguales entre mujeres y hombres. Y sin lugar a dudas, este tipo de trabajo, este tipo de intervenciones que se hacen en una edad muy importante, como son las edades escolares, ayudan a que tengamos esa conciencia de la igualdad, del respeto entre hombres y mujeres, de la valía que tenemos por nuestras propias capacidades las mujeres.